En este espacio día a día pronosticamos el tiempo, pero hay un pronóstico del que nadie habla y que debería importarnos a todos. El pronóstico del tiempo, pero el pronóstico del tiempo en que una persona en situación de calle pasará ahí. Por lo menos serán seis años. Seis años en que la violencia y el maltrato serán pan de cada día. El 42% de las personas en calle declara haber padecido agresiones físicas. Por eso necesitamos sacarlos de las calles hoy y para siempre. Cambiemos este pronóstico, involúcrate y trabajemos juntos por un Chile más digno y justo. Hazte socio hoy del Hogar de Cristo.